Hola, les presentamos las noticias judiciales de esta semana. Estas imágenes corresponden a una gira que realizaron autoridades judiciales a la zona de Guanacaste con el fin de conocer las necesidades más inmediatas que permitan fortalecer el servicio de justicia. La visita se realizó este viernes 25 de mayo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, visitó despachos judiciales en Iberia y Carrillo. En Santa Cruz se realizó un consejo ampliado con personas servidoras y con representantes de la comunidad. Se presentó la campaña Yo también soy poder judicial en cada despacho. Esta visita es parte de las acciones que impulsa la presidencia en compañía de magistradas, magistrados, integrantes del Consejo Superior y Ámbito Administrativo. Los notificadores de los tribunales de justicia de Guaycochea trabajan con un nuevo sistema. El personal cuenta ahora con tabletas y un software especial que permite guardar las direcciones de las personas a las que se les notifica. Y de esta manera quedan archivadas las ubicaciones para que en las próximas diligencias o en el futuro se obtengan los puntos en donde puedan ser localizadas de forma más rápida. También permite llevar un mejor control sobre el trabajo de los notificadores. El sistema se extenderá a nivel nacional. En el tema de notificaciones estamos en este momento desarrollando el piloto de utilizar tabletas para las notificaciones personales. Esto genera grandes oportunidades de mejora a nivel institucional, como es la reducción del gasto en papel, adicional de optimizar los recursos y también importante todo lo que es la supervisión y constancia de que las notificaciones se ejecuten positivamente. El Poder Judicial publicó la formulación del presupuesto 2019 en la página web. Las personas interesadas en conocer los rubros propuestos para el próximo año pueden ingresar a www.poder-enelcentrojudicial.go.cr El Poder Judicial organiza un seminario internacional con el fin de analizar la forma en que son elegidas las magistradas y los magistrados. La actividad se realizará el próximo miércoles 6 de junio a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El seminario es abierto al público y concentrará expertos de nuestro país, Alemania, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Perú. En nuestras redes sociales más información, estas fueron las informaciones semanales más importantes para construir un mejor Poder Judicial.